Real D4 Life Baby Real D4 Life Mami Mi baby Mi mato a moise J'ai desfile Todo lo mío eso es tuyo Cuando me pongo en cuatro siempre lo hago con orgullo Me pregunta y me dice más será que tú eso es suyo Me mata su mirada maliciosa concluyo Eres para mí, eres para mí más que un sueño Déjame vivir, no te voy a mentir Quiero espacio, soy ave que quiere volar No tengo cadena, dime por qué tú me celas Sabes que me tienes haciendo lo que tú quieras No tengo cadena, dime por qué tú me celas Sabes que me tienes haciendo lo que tú quieras Tú quieras, tú quieras Sabes que me tienes haciendo lo que tú quieras Tú quieres de mí lo que yo quiero de ti Tómate el paraguerma y déjame ser feliz Rompió cadenas y se fue de aquí Y hizo tan rápido que ni la vi Tú eres para mí, tú eres para mí Más que un sueño Siempre voy a vivir, no me voy a morir Doy su espacio a las aves que quieren volar No tengo cadena, dime por qué tú me celas Sabes que me tienes haciendo lo que tú quieras No tengo cadena, dime por qué tú me celas Sabes que me tienes haciendo lo que tú quieras Al parecer tú estás rebelde Lo que tú y yo siempre vuelve Y en calma nunca duerme Porque sé que quiere verme Al parecer quiere joderme El pensamiento va a romperme La nena va a hacer que me enferme Esta relación no existe comunicación Y el cuento de mi día sale con otra versión De todo lo que hago necesita explicación Porque solo se calma cuando quito el pantalón Y se va a morir Completo toda tu fantasía Un día lo hacemos en tu cama y al otro día en la mía No se le descarga, siempre tiene batería Si se viene muy rápido será que cuenta mía No tengo cadena, dime por qué tú me celas Sabes que me tienes haciendo lo que tú quieras No tengo cadena, dime por qué tú me celas Sabes que me tienes haciendo lo que tú quieras Tú quieras, tú quieras Sabes que me tienes haciendo lo que tú quieras Tú quieras, tú quieras Sabes que me tienes haciendo lo que tú quieras Eres para mí, eres para mí Más que un sueño Y al ti final Me hay un dormir Seconda która Tiene los días Entonces hoy a día Mais con más Subtítulos Subtítulos Kub Subtítulos 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 Subtítulos